Música Buenas noches, ¿qué tal? El gobierno local de Ferro, al frente del que se encuentra José Manuel Rivarela, espera que las obras sobre la pasarela, nueva pasarela peatonal que unirá el barrio de Santa Marina con el ensancha puedan comenzar este mismo año. Antes hay que realizar una serie de trámites, por ejemplo, la redacción del proyecto que hoy ya se ha adjudicado junto con la ejecución del mismo. Esa obra tiene un coste, la redacción de ese proyecto de 67.000 euros. El Ministerio de Fomento aportará fondos para llevar a cabo la construcción de esta nueva infraestructura que contará no solamente con un paso, una zona habilitada para los peatones, sino también para el tráfico rodado. Buenas noches, comenzamos mes, hoy es lunes, 2 de febrero iniciamos en Televisión de Ferrol el repaso de la aturidad informativa con otras noticias que también son protagonistas del día. La Asociación de Vecinos de Canido pide una mejora en los accesos de los garajes que están en la calle Alegre. La entidad denuncia que el gobierno local no les informa sobre los plazos de ejecución de los trabajos de reurbanización en este vial. El Centro Mencer atendió en el 2014 a 305 mujeres de las cuales el 95% eran inmigrantes. El vicepresidente de la Junta de Galicia firmó un convenio de colaboración con esta entidad para que siga ayudando a las mujeres inmigrantes en situación de prostitución y víctimas de trata con fines de explotación sexual. El Lago de Baldoviño es uno de los cinco humedales protegidos de Galicia. La consellera de Medio Ambiente visitó hoy este espacio en el Día Mundial de los Humedales para anunciar que el plan de conservación del lago será aprobado por el Consello de la Junta en los próximos días. Las obras de construcción de la nueva pasarela peatonal y para el tráfico rodado que van a unir el barrio de Santa Marina con el ensancha podrían comenzar este mismo año. En la jornada de hoy el Gobierno local ha adjudicado el proyecto de redacción y de ejecución de este proyecto que contará con la aportación de fondos del Ministerio de Fomento incluidos en el presupuesto de este año 2015. El objetivo, crear esa nueva pasarela peatonal más segura debido al mal estado en el que se encuentra la que hay en la actualidad que va a ser demolida. La Junta de Gobierno de Ferrol dio hoy luz verde a la adjudicación de la redacción del proyecto básico y de ejecución para la construcción de una nueva conexión vial que una los barrios de la ensancha y Santa Marina. El Consello adjudicó a la empresa Proife ese trabajo. Esta actuación recogida en el proyecto de Ciudad Ferrol 2020 permitirá mejorar la conexión entre barrios y salvar este paso sobre la vía del tren. El Gobierno municipal da un paso más para llevar adelante esta demanda histórica de los vecinos y que cuenta con partida presupuestaria por parte del Ministerio de Fomento. Recogida en los presupuestos generales del Estado para este año. La redacción del proyecto tendrá un plazo de cuatro meses y un importe de más de 67.000 euros. Son tres actuaciones fundamentales. La primera de ellas es unir estos dos barrios pudiendo hacerlo desde el punto de vista peatonal y también desde el punto de vista de tráfico. En segundo lugar, complementar el talud que existe en estos momentos y reparar el vial, concretamente la calle Loureiro. Se demolerá la actual pasarela y se construirá un nuevo paso para el tránsito de peatones y la circulación rodada. El proyecto también incluye la contención del talud con la construcción de paredes de hormigón recubriendo las actuales. La Asociación de Vecinos de Cánido demanda al Gobierno local una serie de mejoras para que los vehículos puedan acceder a los garajes que están en la calle Alegre. Ya saben que desde el pasado mes de julio este vial está siendo reurbanizado. No sin las quejas, eso sí, las críticas de la entidad vecinal que denuncia además la falta de información por parte del Gobierno local acerca de los plazos de ejecución de esta obra. La Asociación de Vecinos de Cánido valora de forma positiva el grado de avance en el que se encuentra la obra de reurbanización de la calle Alegre, incluida en el programa europeo Urban Ferrol. Sin embargo, la entidad que preside Elia Rico insiste en demandar una mejora en los accesos a los garajes, entre otros asuntos. Rematar mellor las entradas, los garajes no se fixaran, que se deixaran en la escuadra y votamos de menos que no haxa una conexión mayor que la gente. No sabemos cómo van a quedar los pasos de minos válidos, cómo van a acceder a los establecimientos los pasos de minos válidos. Los árboles tenemos pedido que sean de porte baixo. El cambio de aspecto de este vial es evidente en el ensanchamiento de las aceras, lo que permite un mayor disfrute del barrio por parte de los vecinos. Para aquellas personas de otras zonas como el rural que se acercan al barrio, Elia Rico demanda espacio para un aparcamiento que permita estacionar el vehículo no muy lejos del barrio. Ya que se quitaron aparcadoiros da rúa, que nos parece que ven también, pero que fagan los aparcadoiros alternativos pretos de esa zona para que se pueda acceder al barrio. Asimismo, la entidad vecinal reclama al Gobierno local mayor información a vecinos y comerciantes sobre los plazos de ejecución de esta obra. Y problemas también en la calle de San Francisco. Miren ustedes cómo está el vial. Son imágenes de esta misma mañana cuando la grúa municipal procedía a retirar varios vehículos estacionados en el último tramo de la calle San Francisco. El motivo, el hundimiento de parte de este tramo, de este vial, debido a Chacán, según fuentes consultadas, al tráfico constante de los camiones que están retirando la tierra, por lo que están realizando las obras en los jardines de Reda. El peso de los camiones con los materiales que lleva ha provocado el hundimiento de parte de este tramo de la calle San Francisco, así que no ha quedado más remedio en la jornada de hoy que por parte de la policía local proceder a evitar el estacionamiento de los vehículos en el lado derecho, en el margen derecho de esta vía para evitar que se siga hundiendo más la calzada. El Centro Vencer ayudó en el año 2014 a 305 mujeres. El 95% de las mismas eran inmigrantes. Esta entidad que trabaja en nuestra ciudad desde hace más de un siglo ayuda a la reinserción social y laboral de las mujeres también en situación de riesgo de exclusión social y también a las víctimas de la trata. En la jornada de hoy, el vicepresidente de la Junta de Galicia y consellero de Presidencia Alfonso Rueda se desplazó hasta el Centro Vencer para reconocer el importante trabajo que realiza el equipo de profesionales de este centro al frente del que se encuentran las hermanas Oblatas. A través de la visita también se ha llevado a cabo la firma de un convenio de colaboración para que puedan seguir ayudando a las mujeres inmigrantes. Más de un siglo llevan las Oblatas en Ferrol ayudando a las mujeres de nuestra ciudad. Hoy el vicepresidente de la Junta de Galicia Alfonso Rueda visitó el Centro Omencer para renovar el convenio de colaboración que la Administración Autonómica tiene en la actualidad con 11 organizaciones que se dedican a ayudar a las mujeres inmigrantes en situación de prostitución y víctimas de trata con fines de explotación sexual que hay en nuestra comunidad. Una de estas entidades es el Centro Omencer que percibirá por este convenio algo más de 37.000 euros. Las mujeres que lo sufren necesitan ayuda, necesitaban una oportunidad para intentar salir de él y esta oportunidad y esta ayuda se les da en centros como el que aquí nos encontramos. Aquí hay mucho trabajo de muchas personas, de voluntariado, de las propias hermanas, que sigue habiendo a día de hoy en nuestra sociedad mujeres que... personas en general, porque no son solo mujeres, pues mayoritariamente mujeres que sufren trata. En el 2014, estas 11 entidades atendieron a 7.118 personas, de las cuales 6.868 eran mujeres, en situación de prostitución, en situación de especial vulnerabilidad y o en situación de explotación sexual. 112 hombres, 125 transexuales y 13 travestis. Las personas atendidas procedían mayoritariamente de Brasil, República Dominicana, Rumanía, Colombia y España. El Centro Omencer atendió a 305 mujeres, el 95% inmigrantes, en las comarcas de Ferrolterra, Eume y puntualmente en Ortegal. En el centro reciben una atención integral que les ayuda a recuperar su autoestima, su integración social y laboral. Es muy difícil de que lo denuncien. Hay muchos miedos a las redes. Hay una alternativa, se les hace venir en lo posible por aquí para ofrecerles esa formación. Se les dice, si hay un puesto de trabajo en la comarca de Ferrolterra, la dependencia, está dando muchos puestos de trabajo. Comienza la carrera de cara a las próximas elecciones municipales, así que de aquí en adelante serán numerosas las formaciones que critiquen las gestiones que realizan los diferentes partidos que están tanto en la oposición como en el gobierno. La jornada de hoy es el bloque nacionalista galego de Ferrol, el que cesura la campaña de propaganda económica que según dice, está llevando a cabo el gobierno popular de José Manuel Rivarela. Los nacionalistas aseguran que la deuda contraída por el Consejo se incrementó en el año 2012 sin que esta deuda fuera fruto de una inversión mayor. El bloque nacionalista galego de Ferrol censura la campaña de propaganda del gobierno municipal y del alcalde José Manuel Rivarela en relación con su gestión económica, que no tiene más calificativo, según el BNG, que el de fraudulenta. Los nacionalistas destacan que las consignas repetidas por este gobierno a lo largo de su mandato entran en contradicción directa con los datos económicos de este Consejo y así, frente a la afirmación de no gastar lo que no se tiene, se demuestra el incremento exponencial de la deuda del Consejo durante el año 2012, sin que existiese ninguna necesidad económica para que se produjese y sin que este incremento fuese acompañado por un aumento de inversiones o del gasto público en el Consejo. Frente a la afirmación de que no se incrementa la presión fiscal, para el BNG, la realidad impositiva de los vecinos a lo largo de todo el mandato popular demuestra lo contrario. Y frente a la afirmación de que este gobierno local paga lo que debe, la realidad demuestra, continúa el bloque, que los informes de morosidad realizados por el Ejecutivo no son más que un documento de propaganda elaborado por el PP. Ya que hablamos de las elecciones municipales, José Manuel Rey Varela fue proclamado candidato este fin de semana del Partido Popular a la Alcaldía de Ferrol. Rey Varela asegura que por delante quedan varios meses de trabajo en los que tiene que cumplir todavía, asegura, los diferentes compromisos electorales de su programa de esta legislatura. Por eso que dice que todavía es pronto para hablar de los integrantes de la lista que le acompañarán en las próximas elecciones municipales. Los candidatos del PP a las alcaldías de la provincia de Acoruña fueron presentados este fin de semana. Entre ellos se encuentra José Manuel Rey Varela, quien repetirá como candidato popular a los comicios municipales del próximo 25 de mayo. Preguntado por los integrantes que la acompañarán en esa lista, Rey Varela aseguró que ese será el último paso que dé porque lo importante ahora es seguir trabajando para cumplir todos los compromisos electorales fijados en su programa de esta legislatura con los ferrolanos. La lista es el último paso que se tiene que dar. A mí lo que me está ocupando en este momento es seguir trabajando por ferrol, seguir defendiendo los intereses de ferrol y por lo tanto el proceso propiamente electoral será más adelante. Tengo mucho que hacer todavía por ferrol, tengo que completar muchas promesas, muchos compromisos con los vecinos. Rivarela recordó que desde diciembre el actual gobierno se está reuniendo con las entidades sociales, culturales y deportivas de la ciudad para conocer cuáles son sus necesidades y proyectos e incluirlos en su programa electoral 2015-2019. En el acto del sábado también fueron proclamados los candidatos del PP a las alcaldías de Naró, Miguel de Santiago, de Neda, Ignacio Cabezón, de Cene, Gumersindo Galego, de Ares, Josefina Martínez, de Mugardos, Juan Domingo, de Valdoviño, José Antonio Vigo, de Cedeira, Luis Rubido, de Asomozas, Juan Alonso Tembras y de Mueche, Julio Cribeiro, entre otros Nueva formación política que concurra a las elecciones municipales del próximo mes de mayo es Ciudadanos de Ferrol, va a concurrir, como decimos, a esos comicios municipales. Durante este mes habrá un proceso interno de primarias para elegir a la que será o el que será el representante de esta formación. Todo apunta que ese puesto lo ocupará Ana Rodríguez Masafre, la actual coordinadora de Ciudadanos de Ferrol. Tras recibir la aprobación del Consejo Nacional del Partido, Ana Masafre ha apostado por una administración local más transparente y participativa. Asegura que esté al servicio de todos los vecinos y no de unos pocos. Masafre ha declarado además que la configuración de las listas se realizará durante las próximas semanas mediante un proceso interno de elecciones primarias. La Federación de Industria del Sindicato UGT ha pedido la dimisión del actual secretario comarcal de este sindicato de UGT Cesario Fraga. Los representantes de esta federación acusan a Fraga de poca presencia pública del sindicato y también denuncian los numerosos problemas que está habiendo en la asesoría jurídica. La Federación de Industria del Sindicato UGT en la comarca de Ferrol ha pedido la dimisión del secretario general Cesario Fraga al que reprochan un escaso papel reivindicativo. De hecho en el comité comarcal celebrado la semana pasada representantes de esa federación aparecieron con pancartas con la citada demanda. En su intento de acceder al salón donde se iba a celebrar el Congreso se generaron los momentos de tensión. El secretario comarcal de Industria Jesús Pérez afirma que el malestar que tienen sus delegados se debe a una falta de presencia pública del sindicato y a problemas que se están produciendo con la asesoría jurídica. En este sentido la Federación recuerda que el gabinete de UGT Ferrol fue el único de Galicia afectado por el expediente de regulación de empleo aplicado en la central que provocó el despido de un graduado social y un abogado. El lago de Baldoviño es uno de los cinco humedales de nuestra comunidad autónoma que está protegido. Hoy en el Día Mundial de los Humedales la consellera de Medio Ambiente, Territorio y Infraestructuras Etel Vázquez visitó el lago de Afrouxeira en Baldoviño. Etel avanzó que en las próximas semanas el Consello de la Junta de Galicia va a darle el visto bueno al plan de conservación para seguir preservando este espacio natural. Pocos pueden presumir de un espacio natural como este. Es el lago de Baldoviño uno de los cinco humedales protegidos de nuestra comunidad autónoma que cuenta con un entorno natural envidiable y que quiere proteger aún más la Junta de Galicia. Hoy en el Día Mundial de los Humedales la consellera de Medio Ambiente Etel Vázquez visitó este espacio acompañada de la directora seral de conservación de la natureza Verónica Tellado y el alcalde de Baldoviño José Antonio Vázquez insistió en la necesidad de concienciar a las nuevas generaciones de la importancia que tiene preservar este tipo de espacios. Más de 50 escolares de Baldoviño disfrutaron hoy de este paisaje en plena jornada invernal. La consellera de Medio Ambiente avanzó que los próximos días el Consello de la Junta de Galicia aprobará el plan de conservación del lago de Afrouxeira un documento necesario para seguir garantizando su protección. Este plan en los próximos días será aprobado no Consello de Asuntas e objetivo último é contar con una ferramenta de planificación aceitada que prevea e que teña en conta normas aceitadas tanto para o disfrute como para a súa protección e conservación. Desde o Consello de Baldoviño su alcalde agradeció a la Conselleira de Medio Ambiente la elaboración deste plan que tamén foi consensuado con a Administración local. Nosotros estuvemos en contato con a Consellería sempre e realmente as instruccións que nos dou a Consellería as tomamos como boas. O Consello aportou todo o que puido sobre o tema. La firma del convenio de colaboración entre el Consello de Narón Acuaes e la Consellería de Medio Ambiente para llevar a cabo as obras de saneamiento en el tramo Cadabal-Chuvia é inminente. Lo ha asegurado en la jornada de hoy el alcalde de Narón José Manuel Blanco quien recordou que cuando se finalicen estas obras si van a poder decir que el saneamiento integral de la Ría de Ferrol é unha realidad. Todavía no hay fecha oficial para la firma a tres bandas entre el Consello de Narón Acuaes y la Consellería de Medio Ambiente para las obras de saneamiento del tramo Cadabal-Chuvia. El alcalde de Narón José Manuel Blanco asegura que la firma es inminente ya que tanto el Consello como el Consejo de Administración de Acuaes aprobaron el pasado 29 de enero dar luz verde a este acuerdo mediante el cual Narón se compromete a financiar parte de estas obras aportando como máximo un millón y medio de euros aunque la cantidad podría ser menos si la Unión Europea prorroga las ayudas dadas para estas actuaciones. Blanco asegura que con esta obra sí se completará el saneamiento integral de la ría de Ferrol. Aprobado xa o temos o mismo día 29 que nosotros aprobábamos en pleno o convenio Acuaes también o aprobaba no Consello de Administración así como también a contratación da obra salía xa aprobación de que saliera concurso. La Consellería de Medio Ambiente Telvazque recordó que gracias a las aportaciones de las diferentes administraciones se han invertido más de 230 millones de euros en el saneamiento de la ría. En un convenio que participan tres administracións dende logo con respecto al saneamiento de la ría de Ferrol creo que evidente han mostrado compromiso a vontade de la xunta de Galicia con el saneamiento de la ría en concreto en el saneamiento de la ría de Ferrol le vamos invertido a esas administracións más de 230 millones de euros. El Partido Socialista de Neda ha pedido tanto al Consello como a la xunta de Galicia que sea precisamente esta administración autonómica la que se haga cargo de la titularidad del centro de salud. Los socialistas al frente de los que se encuentra Ángel Alvariño han denunciado además los numerosos problemas con los que cuenta este edificio desde las goteras hasta una falta grave de mantenimiento. El PSOE de Neda hace un llamamiento a la coherencia y el entendimiento entre la Administración Municipal y la Consellería de Sanidad para que se solucionen los problemas existentes en el centro de salud del municipio y que la administración autonómica asuma de una vez por todas la titularidad del inmueble de la misma forma que se realizó en otras localidades gallegas. El portavoz socialista Ángel Alvariño recuerda que en el anterior mandato con el bipartito al frente de la xunta y con el compromiso de pasar la titularidad del mismo se realizó una ampliación del inmueble con cargo a los presupuestos municipales que superaron los 72.000 euros y que permitía a los nedenses disfrutar del cuarto médico. Sin embargo y después de varios años el PSOE cuestiona las negociaciones del traspaso sobre las que dice que o no existen o están estancadas asumiendo la Administración local el pago de los gastos corrientes. Por todo ello el grupo socialista insta a la apertura de una negociación con el traspaso inmediato de la titularidad a la Administración Autonómica y que sea esta la que repare el edificio. Más de 70.000 visitantes pasaron por el stand de Tour Galicia en CITUR en la Fira Internacional de Turismo una de las más importantes del mundo que cerraba sus puertas este domingo. Además en el stand de Tour Galicia durante los días que se celebró este certamen internacional de turismo pasaron 250 profesionales que se reunieron con diferentes personas implicadas en los sectores del turismo de nuestra comunidad autónoma. El expositor de Galicia en la Feria Internacional de Turismo de Madrid recibió más de 70.000 visitantes durante la 35 edición del certamen. La directora de Turismo de Galicia Nava Castro destacó que en el expositor de Galicia que contó con una superficie de 1.000 metros cuadrados estuvieron representados todos los entes de promoción locales y provincias de la comunidad gallega así como el clúster de turismo de Galicia. El expositor de Galicia contó con un total de 18 informadores que atenderon el stand institucional de Galicia en la feira distribuindo un total de 200.000 folletos y otro material de promoción de todas entidades oficiais e privadas que participaron en el stand en canto a cobertura mediática calculamos que por lo stand de Galicia en Fitur pudieron pasar alrededor de 160 medios de comunicación galegos españoles e internacionais. En esta edición el gran protagonista del expositor de Galicia fue el botafumeiro virtual de la Catedral de Santiago. La aplicación virtual de este elemento tradicional e histórico del Templo Compostelano se convirtió en uno de los grandes atractivos atrayendo a más de 250 profesionales y numerosos visitantes. Creemos que Fitur 2015 por ese motivo foi todo un éxito para nos para Galicia estamos seguros de que afroito deste gran traballo continuaremos incrementando neste ano que comeza o número de turistas que escollen como destino Galicia e que xa ten un reflexo no número de peregrinos no Caminho de Santiago que xa conta con 34% máis que o ano pasado. En el espacio galego hubo tamén cabida para un salón de actos donde se celebraron 30 presentaciones de las cuatro provincias gallegas dirigidas a los profesionales del sector y a los medios de comunicación. Hemos comenzado el mes de febrero con lluvias bastante intensas sobre todo durante este fin de semana hoy también hemos tenido que sacar el paraguas vamos a ver lo que nos dice Meteo Galicia para mañana. Chubascos en Galicia con una cota de nieve que en las primeras horas estará en los mil metros las temperaturas sufrirán un ligero descenso y el viento soplará de componente norte fuerte en el litoral y moderado en el interior Chubascos en Ferro durante toda la jornada con temperaturas entre los 5 y los 12 grados el viento soplará moderado del norte En titulares vamos a recordarles a continuación algunas de las noticias más destacadas del día La asociación de vecinos de Canido pide una mejora en los accesos de los garajes que están en la calle Alegre La entidad denuncia que el gobierno local no les informa sobre los plazos de ejecución de los trabajos de reurbanización en este vial El centro Mencer atendió en el 2014 a 305 mujeres de las cuales el 95% eran inmigrantes El vicepresidente de la Junta de Galicia firmó un convenio de colaboración con esta entidad para que siga ayudando a las mujeres inmigrantes en situación de prostitución y víctimas de trata con fines de explotación sexual El lago de Valdoviño es uno de los cinco humedales protegidos de Galicia La consellera del Medio Ambiente visitó hoy este espacio en el Día Mundial de los Humedales para anunciar que el plan de conservación del lago será aprobado por el Consello de la Junta en los próximos días Pues hasta aquí llegó el repaso de la actualidad informativa de hoy Ya saben que pueden consultar estas y otras noticias en nuestra página web www.tuveferrol.es También en nuestro canal de YouTube pueden ver otros de los programas emitidos y en nuestro Facebook seguir la actualidad de los diferentes programas de nuestra parrilla de televisión de Ferrol Nosotros volvemos mañana a las nueve de la noche con la información de Ferrol y Comarca Buenas noches y hasta mañana ¡Suscríbete! 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 Gracias.